En Guerrero, Fuerzas Federales realizaron un operativo para detener a integrantes del grupo delictivo Los Dumbos. Elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía del Estado desplegaron un operativo de 350 elementos en la comunidad de Jaltianguis para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de líderes del grupo armado Los Dumbos, que se hacen llamar Sistema de Seguridad Jaltianguis y quienes han provocado bloqueos e incendios de vehículos desde el mes pasado. Los agentes recorrieron y catearon varias cosas en busca de los líderes de la organización que encabeza Daniel Adame Pompa. A la una de la tarde informaron el primer corte del operativo, en el que aseguraron drogas, chalecos tácticos, teléfonos celulares y vehículos. Sin embargo, no se detalló la captura de ningún dirigente de los zumbos. 37 armas de fuego entre largas y cortas de uso exclusivo, dos tubos metálicos de aproximadamente un metro para fabricar bombas caseras, así como también cuatro botas tácticas, un dron, dos computadoras, diversas fundas, 15 vehículos asegurados y 11 personas detenidas hasta el momento. En Jaltianguis las clases siguen suspendidas y las actividades de comercio y transporte público están paralizadas tras los hechos de violencia registrados desde el lunes pasado, principalmente enfrentamientos e incendios de vehículos. El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció fuertes violaciones a la ley en los últimos días en Jaltianguis. Donde hay problemas como este caso, como el de Jaltianguis, pues se presenta que los niños y los maestros no van a las escuelas. Creo que sería el único caso, que esperamos que se restablezca lo más pronto posible después de las intervenciones que se estarán. Yo creo que es importante restablecer ahí la normalidad, que lamentablemente se ha generado un clima de mucha confrontación, de mucha violencia y de muchas, pero de muchas acciones fuera de la ley. En los tres días de conflicto han sido detenidas 35 personas integrantes de los grupos de comunitarios de la UP, OEG y los Zumbos, 22 automóviles y más de 40 armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Para Imagen con información de Ángel Galeana. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.